Con tuquilla TV, los maestros, as, 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 los maestros de la orquesta. ¿Y cómo va a ir a Pablo, a tu colobo y esposa, a Ana Teresa, Quinto y familia? Vamos, Antonita, Capcha, Flores y familia, para Yoni, Inga y esposa, Tonis, Espinosa, y para toda la familia, Inga, Espinosa. Vamos, para Francisca Álvarez Chávez. Eso, eso, eso. Vamos. ¡Qué bonito! ¡Hemos bailado el zorro, zorro! Sí o no, a Dino Osorio Álvarez y a Lidarias Rosales. Rosado, también. Ciro, Rosales y esposa, Ofelia Esteban y hijos. Para Edith Chiquipoma y familia, para Zulinga y familia, Mayra, Rosado, Flores, Ángel, Rosado, Flores, y para Max, Zulinga. Vamos, nosotros. ¿Y dónde está la esposa, además? ¿Y dónde está la esposa, además? ¿Y dónde está la esposa, además? ¿Cómo dice? ¡Suena! Yo te quise a tu corazón, yo te entregué todo mi amor, pero tú nunca más lograste en este arrastrado carnaval. ¿Cómo dice? Yo te quise a tu corazón, yo te entregué todo mi amor, pero tú nunca más lograste en este arrastrado carnaval. ¡Vale, cantamos! Y con este arrastrado carnaval, te olvidaré, te juro que te olvidaré. Primicia, primicia, primicia no se vuelve. Y con este tema el saludito para Alex Rosales, que es fe, Noel y Flores y familia, Zulinga y Rivas y familia. Vamos, Brian Rosado. Y no se queda atrás, José María Tabra. Sí o no, por Capsa Soriano. ¿Cómo dice? Yo te quise a tu corazón, yo te entregué todo mi amor, pero tú nunca más lograste en este arrastrado carnaval. ¿Cómo dice? Yo te quise a tu corazón, yo te entregué todo mi amor, pero tú nunca más lograste en este arrastrado carnaval. Yo te olvidaré con otro amor, te olvidaré con otro amor, te olvidaré con otro amor, te olvidaré en este arrastrado carnaval. Yo te olvidaré con otro amor, te olvidaré con otro amor, te olvidaré en este arrastrado carnaval. Ya no llores, ya no sufras, 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 mejor canta este lindo carnaval. Vamos, Dien, Diena, 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 ¿qué no dirá y Ulisa Esteban? Salud, salud. Homenaje al barrio Cruz del Centro, Tuna y Marta Con llanito no seas tan sonso, primero mirate al despliego Hasta botar cama el carnaval Con llanito no seas tan sonso, primero mirate al despliego Hasta botar cama el carnaval ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo bailamos! ¡Cómo gozamos! ¡Al estilo del carnaval con llano! ¡Qué lindo, qué bonito! De esta manera El día de hoy nosotros ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!